Buenas, le doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer algo diferente, vamos a desarrollar, hay una fórmula muy importante en la función cuadrática que es para encontrar el valor de las variables en una ecuación y esa ecuación es la famosa ecuación general que hay que sacar con discriminante y la famosa menos b más menos raíz cuadrada discriminante sobre en este caso 2 por a, esa es la famosa fórmula general, la vamos a desarrollar. Previo vamos a, como siempre, vamos a buscar nuestra frase del día, entonces hoy le corresponde a Pitágoras, Pitágoras escribió en un momento en la vida, dijo, hay geometría en el zumbido de las cuerdas, hay música en la separación de las esferas. Entonces, ¿qué quiere implicar esto? Que quiero llegar yo a todo este tipo de condiciones que les explico, es sobre que la matemática se encuentra en todo lado, desde la música, desde la historia, la naturaleza, en la poesía, en los corazones, etc. La lógica nunca se va a perder. Bueno, vamos a ver este ejercicio, bastante retador, entonces veamos el ejercicio, tenemos aquí una función cuadrática como un corriente, sabemos que la función a más ax más bx más c es igual a cero, esta es una condición básica de una función cuadrática, teniendo en cuenta que a, b y c tienen que pertenecer a los números reales, o sea, son números reales. Entonces, ¿cómo desarrollamos eso? Primero, podemos hacer algo, dejemos, separemos el c, la constante, entonces dejamos ax2 más bx es igual a menos c, o ambos lados lo restamos con c. Algo importante, yo necesito eliminar esta, que me quede una función sencilla, o sea, que quede solo x. Entonces, lo que hacemos es, ¿cómo eliminamos un a? Multiplicamos ambos lados por 1 sobre a, entonces me quedaría a la 2 más x, perdón, uy, perdón, ax2, recordemos las funciones, ax2 más bx, va a ser igual a quién? A 1 sobre a por menos c. Entonces, ¿qué me quedaría? A ya se simplifica, a la hora de hacer la distribución, entonces me quedaría x a la 2 más bx sobre a es igual a menos c sobre a. Ok, ya estamos comenzando a desarrollar. Hay una cosa que se llama completar cuadrados. El completar cuadrados significa que yo tengo que buscar qué número multiplicado por otro me quede este una fórmula notable. Entonces, lo que veo que ambos tienen a y b y a, recuerden que el completar cuadrado es la fórmula a, bueno, ax2 más, perdón, entonces el completar cuadrado de una función como a más b al cuadrado, x al cuadrado sería ax a la 2 más dos veces a por bx más b a la 2. O sea, tenemos que buscar una forma de desarrollar esas funciones cuadráticas. Entonces, lo que voy a hacer es un truquito, voy a sumar ambos lados, en el caso b a la 2, o sea, este b a la 2, perdón, voy a sumar y restar ambos lados, b sobre 2 por a, todo elevado a la 2. Lo hago de este lado, y también el truquito, matemática, muchas veces hay que sacar cosas de la manga, lo igual lo sumamos, o sea, los dos son positivos. Obvio, este señor menos c a, lo vamos a pasar al otro lado, o sea, lo vamos a correr. Uy, profe, ¿qué hacemos aquí? Ya aquí tenemos la fórmula. Entonces, esta fórmula es, ya tenemos cuadrado a cuadrado, me quedaría x más b sobre 2 por a, elevado a la 2. Profesor, será, vean lo que sí, el primero al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Vean que si me va a dar este y este se va, me queda bx sobre a, bx sobre a. Si me está dando la ecuación. O sea, la matemática tiene que tener un sentido. Entonces, ya quedaría este completado al cuadrado, y este señor lo podemos elevar. Entonces, me quedaría b a la 2 sobre 4 a la 2 menos c sobre a. Del lado derecho, lo que hacemos es homogenizar, sacamos un común, sería 4 a la 2. Y aquí lo que hacemos es multiplicar en x. Este por este sería a por, en este caso, el máximo, perdón, sacamos el común. Entonces, este entre este queda 1 por b a la 2, sería b a la 2. Menos este, entre este, sería 4 a por c. Y el otro lado me queda lo mismo, x más b sobre 2 por a, elevado a la 2. Entonces, ya tenemos la expresión desarrollada. Ok, ahora sí, profesor, ¿qué hago? Ya es muy sencillito, elevado, le saco raíz cuadrada a ambos lados. Pero al sacar de raíz cuadrada a ambos lados, este señor me quedaría x más b sobre 2 por a. Pero en este lado, tengo que poner más menos. ¿Más menos quién? La raíz cuadrada de quién? De b a la 2 menos 4 por a por c sobre 4 a la 2. Analicemos algo. Este me quedaría x más b sobre 2 por a, es igual a más menos. ¿Qué vemos aquí? La raíz cuadrada de quién? De b a la 2 menos 4 por a por c sobre raíz cuadrada de 4 es 2 y d a la 2 es a. Ok, ya se nos parece algo, parece algo conocido. ¿Qué está haciendo el b, este b sobre 2 por a? Ya es sumando, restamos ambos lados. El b sobre 2 por a, entonces me quedaría x es igual a quién? Más menos raíz cuadrada de quién? b a la 2 menos 4 por a por c sobre 2 por a, menos b sobre 2 por a. Homogenizamos, entonces me quedaría x es igual, ojo, este lo ponemos primero, abajo sería 2 por a. Ponemos menos b más menos raíz cuadrada de b a la 2 menos 4 por a por c. Y chicos y chicas, veamos algo interesante. ¿Qué vemos ahí interesante? Que recordamos que el discriminante era b a la 2 menos 4 por a por c. O sea, ya tenemos la función, pero quiero completarla. x es igual a menos b más menos raíz de discriminante sobre 2 por a. Es de mucho, de mucho cuidado, hay que tener ese ojo, ese cuidado a la hora de desarrollar este tipo de condiciones. Yo creo que lo logramos. ¿Qué? ¿Qué? Mucha gente le tiene miedo a estas cuestiones, pero realmente es bastante, bastante sencillito, por lo cual ya tenemos nuestra fórmula general. Entonces, ya tenemos que la solución de nuestra condición es menos b más menos raíz de discriminante sobre 2 por a. Una carita feliz porque lo demostramos. Bueno chicos, vieron que es sencillo. La matemática, ese es el cuidado que hay que tener. Siempre hay que visualizar. Yo creo que si lo hacemos ordenado podemos descubrir muchas cosas más. Todo tiene un sentido, las fórmulas no son sacadas de alguien, sino tiene un proceso. Ojalá se suscriban a mi canal y nos vemos en la próxima. Chao.